¿Pero qué creen? Vamos a hablar de otra de mis favoritas de las hijas de la luna. ¿Qué van a hacer? Me encanta. Porque en Mazatlán ya saben que pasa de todo. Juana Victoria decidió alejarse de Sebastián y Juana Inés sufrió la furia del huracán. Cayó el huracán. ¡Ay, claro! Y la luz de Lene dijo que iba a haber huracán. Sí, buenos los efectos. Muy evidente. Me he hecho exigirme algo. Desde que me enamoré de ti, tú de mí. Si cruzas esa puerta, quiere decir que de verdad se acabó. Y para siempre. ¡Ayúdame, por favor! La furia de la naturaleza. Tampoco Janet nos dijo que iba a estar tan fuerte. No, si estuvo bien logrado. Ella dijo un pequeño chubasco en Mazatlán. Pero se cayeron espectaculares y todo. Pero qué bien logrado, bien lo dijiste. Qué bien logrado, me sentí en los estudios universales. La pregunta es, ¿qué pasará hoy en Hijas de la Luna? A ver. Dios mío. ¿Qué tiene Juan Inés, doctor? Su estado es grave. No sabemos si va a sobrevivir. ¡Órale! ¡Pobrecita! Pero si ahí se le va y se consola con Danilo Carrera, pues nada. Nada, tú. Nada, perdida. Tú y yo somos danilocas, ¿verdad, Yanira? Así es. Somos danilocas. Sí, sentir que pierdes todo de un día para otro. ¿Cuánto me llevas a una fiesta, Fer? Sí, ¿cómo ves esas imágenes desoladoras? ¿El fin de semana? Quiero ir a una fiesta, traigo ganas. ¿Cómo qué tipo de fiesta? A ver, mejor de la mano. A ver, una fiesta con baile. ¿Qué dirá los de la banda? El resto de la banda, Cuisi y yo. ¿Dónde vas a estar tocando este fin de semana? Por ahí te alcanzo. Ya, mejor vámonos con el negro. Imagino mis días, sin ti mi alma se queda vacía. Tengo, quiero un beso en todo el universo. Ya no hay sentimientos, no tus cremes, la noche de amor solo tú. Vídeos primeiraratos. ¡Vamos. Vídeos.